Ahí está nuestro avión, a Roma Hoy vamos a un viaje de Santander a Roma, Fio Vichino Bueno, estamos en el aeropuerto de los Cibais de los Santander En este río El Wilt a 737, a 800 países Estamos en el aeropuerto de las voces Chau, Chau, Chau Estamos en los motores Y ahora, estamos en el aeropuerto de las voces que ya han ido antes las medidas de seguridad de este avión porque cada avión tiene medidas diferentes y es importante escuchar las salidas de emergencia se encuentran indicadas con la señal roja las salidas de emergencia se encuentran localizadas a ambos lados del avión en la parte delantera, sobre las alas y en la parte trasera de la cabina todas ellas se encuentran indicadas en la tarjeta de seguridad su salida más cercana puede que esté detrás suya en caso de evacuación deberá dejar a bordo del avión todas sus pertenencias para abrochar el cinturón de seguridad inserte el extremo metálico en la hebilla y ajuste lo tirando del final del mismo para desabrocharlo levante la tapa de la hebilla en el caso de una pérdida de presión en la cabina las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente del panel encima de sus cabezas permanezca sentado y tire firmemente de la mascarilla para iniciar el flujo de oxígeno coloque la mascarilla sobre su nariz y boca ajuste la tirando de la goma elástica y respire con normalidad no se preocupe si la bolsa no se infla el oxígeno está fluyendo póngase su mascarilla antes de ayudar a otros los chalecos salvavidas se encuentran en un bolsillo debajo de su asiento o en el panel encima de su cabeza en caso necesario saque el chaleco de la bolsa e introduzca la cabeza por la apertura lleve la cinta alrededor de su cintura abrochándolo en la parte delantera para inflar el chaleco tire firmemente de la argolla roja hay un tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención no infle su chaleco hasta que esté fuera del avión antes del despegue por favor estudie la tarjeta de seguridad localizada en su asiento ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión es esencial que sigan las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación recordamos que no está permitido fumar a bordo su equipaje de mano deberá estar adecuadamente colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero sin bloquear el pasillo ni salidas por favor asegúrense que sus cinturones están abrochados sus mesas plegadas reposabrazos bajados y persianas de las ventanillas abiertas por su seguridad les recomendamos dejen sus cinturones abrochados durante el vuelo aparatos electrónicos como tablets y teléfonos móviles pueden ser usados en modo vuelo por favor seleccionen el modo vuelo y mantengan su dispositivo controlado o guardenlo en un bolsillo si alguno de sus dispositivos electrónicos o su batería sufriese algún tipo de daño se calentase desprendiera humo lo perdiesen a bordo o cayese dentro de la estructura del asiento deberán informar inmediatamente a la tripulación de la cabina dispositivos más grandes como ordenadores deberán ser apagados y guardados en su equipaje de mano durante el desvegue y atristaje gracias por su ayuda vamos a despegar ahora estamos entrando en la pista 1,2,3 vamos a despegar 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 estamos en la pista y vamos a despegar en la pista y vamos a despegar en la pista puede ir con la pista el río no se ve nada el cielo no se ve nada solo nubes no se ve nada no se ve nada Estamos bajando en el aeropuerto de Fiopichino en 6-7 metros aterrizados El aeropuerto de Fiopichino en 6-7 metros aterrizados En el aeropuerto de Fiopichino en cabull A Europa manda hieman un ton aseits sobre la Group aveno En el aeropuerto de Fiopichino en 6 metros touch Vamos a ver, simple landing, gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video